Los enanos, conocidos por su cultura secreta y reservada, guardaban sus tradiciones y costumbres en un velo de misterio. Esta inclinación por el secretismo se extendía a todos los aspectos de su vida social, como el uso de su antiguo y peculiar lengua que sólo compartían con aquellos de su propia raza y en muy raras ocasiones. Incluso evitaban revelar sus verdaderos nombres hasta en sus tumbas. Este secretismo también se aplicaba a las mujeres enanas, de las cuales hay escasas menciones en las obras. Según Gimbley, había pocas mujeres entre los enanos, posiblemente no más de un terzo de su población y raramente salían de sus moradas, excepto en casos de extrema necesidad. Sin embargo, surge la pregunta intrigante, ¿tenían barba las mujeres enanas o era sólo una leyenda? La posibilidad de que las mujeres enanas tuvieran barba se basa en una cita que indica que son tan parecidas a los varones en apariencia, voz y atuendo, que resulta difícil para los demás pueblos distinguirlas. Es ampliamente conocido que los enanos varones suelen tener barba, respaldado por las descripciones en las obras de Tolkien y las referencias de personajes. Además, en La guerra de las joyas, se menciona que ningún hombre ni elfo ha visto jamás a un enano sin barba, lo cual sugiere que tanto hombres como mujeres enanas las poseen. Algunos podrían argumentar que las mujeres enanas ocultaban su barba con disfraces y barbas postizas cuando salían de sus moradas, para evitar llamar la atención. Sin embargo, La guerra de las joyas proporciona una respuesta definitiva al afirmar que los enanos, tanto hombres como mujeres, tienen barba desde el principio de sus vidas. Además, Christopher Tolkien, en sus notas, aclara que los enanos nacen con barba, sin importar su género. En conclusión, es indudable que las mujeres enanas también tenían barba, ya que esta característica formaba parte intrínseca de su naturaleza, y solo se las distinguía de los hombres enanos por su falta de participación en la guerra y su reclusión en sus profundas moradas. Si te ha gustado este vídeo aclarando esta característica facial en el pueblo de Durin, no olvides darle me gusta. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!